Le tengo un dato a usted, si a usted, a usted que le gusta viajar, a usted que le gusta pasear, a usted que le gusta estar en contacto con la naturaleza, este año el Instituto Costarricense de Turismo lanzó la campaña Vamos a Turistear, que pretende que todos los ticos aprovechemos y podamos salir a pasear con los diferentes descuentos y paquetes que ofrecen el ICT en conjunto con la Cámara Costarricense de Hoteles y la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos. Todas estas opciones las puede ver en la página web de la campaña www.vamosaturistear.com o en sus redes sociales en Facebook y Twitter. Además, visitando estas páginas puede participar de los diferentes concursos que esta campaña le ofrece para que usted se vaya a turistear. ¿Qué le parece? ¿Qué rico, no? Mire usted, todo junto ahí, belleza, naturaleza y precios comodísimos.